Hola que tal, los saluda DuxaTV y les traigo un video para que se rían un rato el día de hoy Esto me lo mandó un amigo de Chile que ya perdí su nombre, esto me lo mandó, vi a mensaje, no perdón, vi a Twitter me lo mandó Inclusive varios me lo mandaron pero me fijé en eso por casualidad y bueno, perdón para el amigo de Chile Esto fue colgado el día 14, obviamente hoy, del 2013 Y se llama la tía nana la robachoclo Un video chileno, estos chilenos para grabar videos son números uno, eh Primero vimos el del chico que se le trucutó Este no es fuerte, este es gracioso Y vas a conocer a la tía nana, la robachoclo No voy a decir nada, el video dura un minuto con un segundo Y nada más, véanlo, gózanlo, compartanlo, cáguense de risa Así que me despido, fui Duxa, like favoritos, comenta Oh, también estaba de la señora que cantaba y le pegaba a dos hijos, ¿no? Puta, ¿qué le pasa a los chilenos? Un abrazo y nos vemos hasta la próxima, gamers, saludos Hoy también estaba lo de los policías contra el chileno, ¿no? Puta, no mames, estos chilenos Un saludo para todos los chilenos, chao Manten choclo